En Estados Unidos, una nueva encuesta del medio NBC News reveló que la vicepresidenta y el expresidente están prácticamente empatados a nivel nacional entre los votantes registrados. En los sondeos en los que se tuvieron en cuenta a otros candidatos de terceros partidos, el 47% apoya a Trump y el 46% a Harris, mientras que en las encuestas que solo tienen en cuenta a los dos candidatos principales, Harris y Trump están empatados con un 49% cada uno. No obstante, la última encuesta nacional de ABC News Ipsos muestra que la vicepresidenta Harris tiene una estrecha ventaja sobre el magnate republicano con un 49% frente a un 46% de apoyo a Trump. Con los resultados de la nueva encuesta incorporada, el último promedio de sondeos nacionales de CNN, Paul Spolf, revela que el 48% de los votantes en todo el país respaldan a Harris y el 47% apoyan a Trump, sin cambios con respecto al promedio anterior. En los siete estados con más probabilidades de decidir la elección presidencial de este año, conocidos como Estados Bisagra, ni Harris ni Trump, logran una ventaja clara ya que están empatados en la mayoría de ellos según las encuestas finales del New York Times-Siena College. Tras una de las campañas más violentas de la historia de Estados Unidos, los 50 estados del país refuerzan los centros de votación para garantizar que las elecciones del 5 de noviembre tienen lugar de forma segura y proteger así la integridad física de funcionarios electorales y votantes ante la posibilidad de que haya episodios de violencia. Centenares de equipos de seguridad, drones, francotiradores, cristales y chalecos antibalas y hasta un botón del pánico conectado al número de emergencias se encargarán de velar por el correcto desarrollo de la jornada y permitir que todo el mundo pueda ejercer su derecho al voto. El Departamento de Justicia enviará observadores electorales a 86 jurisdicciones en 27 estados, entre ellos los considerados claves. Estos comicios serán los que cuenten con el mayor número de observadores federales de la historia. Con información periodística de Gualquiria Chavarría, Guillermo Rodríguez, Voz TV.